Hola carazones, bienvenidos. Miren, hoy les traigo este sartén de Black & Decker. A mí la verdad me ha encantado bastante. De hecho, ya lo tengo abierto porque ya tengo algo de tiempo usándolo. Esta caja yo la guardé porque trae dos años de garantía y eso la verdad me beneficia demasiado. Yo la compré en Mercado Libre. Aquí lo único que traía, pues era como armarla. De hecho, guardé también las bolsas y el instructivo. Pero antes de mostrarla, quería primero usarla para ver si de verdad funciona, si no, pues no tiene caso, ¿verdad? Pues aquí viene todo, todo, todo lo que quiero saber. Pero ahorita yo se los voy a resumir para que sea demasiado fácil. Miren, aquí ya tengo el sartén. Fíjense, lo muestro en la parte de atrás. Viene de esta manera. Está así porque ya la he estado usando. Les digo que ya tengo algo de rato. Viene con estos tornillos y con estas dos manijas. Que estas son las que vamos a colocar de esta manera para que no pase lo caliente a la mesa. También trae esto. Esto viene pegado. Aquí lo único que yo hice fue meterla y colocarle los dos tornillitos. Hola, si tú aún no me conoces, te invito a que te suscribas de inmediato a este canal, ya que estoy haciendo sorteos muy seguido por agradecimiento de todo el apoyo que me dan. Quiero que observen, este sartén lo compré al mismo tiempo que este y vean, ya se está picando, se está levantando. Es la marca Cinsa y la verdad no me gustó porque vean qué es lo que le está pasando. Espero que a este otro sartén no le vaya a pasar lo mismo. Igual de todas formas, este no por ser una buena marca, va a ser una buena cacerola. No, debemos de checar bien eso, ¿sale? Miren, también trae su tapadera con la marca. Fíjense que suena a la vez como si fuera plástico, pero a la vez como si fuera vidrio. Y esta es la manera en como yo la limpio. Utilizo una esponjita de estas con jabón común, cloro. Y lo que yo hago es solamente retirarla de esta manera. Así retirar todo el colchambre, toda la comida. No necesitas destallarle tanto porque pues a estas ollas no se les pega nada, en lo absoluto. Ya una vez que lo haga limpiado, voy a utilizar servilletas. Puede ser también servituaia, en este caso no tengo servituaia, por eso utilizo esto. Y ya lo único que hago es llevarla al fregador para echarle agua. Solamente en esta parte, acá a los lados no, porque en la parte de aquí atrás se puede dañar. Solamente en esta parte la limpio, nada de esto mojo. Ya solamente fui a enjuagarla y ahora solo con una servilletita seco. Ahora solo la enchufamos y en esta partecita vienen los grados. Vamos a girar para que prenda este botón. Miren, ahí ya prendió. Y aquí vamos a esperar que se vaya calentando para así poner la comida. Voy a poner una chuletita que está medio cocidita. Ahí para que se cosa por completo. Ahora quiero que observen cómo es, cómo va a soltar todo el juguito. Le voy a elevar un poquitito más la temperatura para que esté más rápido. Bueno, corazones, pues los dejo. Espero que les haya gustado este video, sobre todo que les haya servido. No olviden activar esa campanita de notificaciones y suscribirse para que sigan viendo mis videos. No olviden también compartirlo y nos estamos viendo por acá. Nos vemos pronto. Bye.